Es una aventura diferente a lo que hemos estado todo el año allí, y bueno, para que disfrutemos, para que después de todo el año ahí trabajando, pues estos 10 días que vamos a estar aquí, pues una alegría para el equipo y para conocernos todavía más. Bien, después de 2-3 días del viaje ya la gente necesitamos un poco también entrenar para quitarnos el viaje, todo. Y bueno, el primer entrenamiento bien, un poco diferente por el tema del césped artificial, pero bueno, acostumbrándonos poco a poco para el partido que estemos lo mejor posible. Y bueno, con ganas ya de que acabe todo esto ya, que empiece la pretemporada el mes de julio, y nada, esperar esto que no pase nada tanto para todo el equipo como para mí, y bueno, y empezar, y empezar cuanto antes ya, porque la verdad es que después de todo pues tengo ganas.